Ah, Janine, ven acá. ¿Qué pasa? Espacio está enamorado de Soy en el espacio. Chase. Gracias por participar. ¿Saben? Es muy molesto que un chico y una chica no puedan ser amigos sin que todos piensen que hay más que eso. Madura Soy. Sí, hay más que eso. De acuerdo, de acuerdo. Si todos creyeran que Chase lleva enamorado de mí tanto tiempo, ¿por qué no lo dijeron hace un año? ¿Por qué creímos que te darías cuenta? Nadie creyó que serías tan despistada tanto tiempo.